Amigos pues yo les quiero enseñar una manera bien padre de reutilizar latas de atún No lo vemos, nosotros nos servimos nuestro atún y lo tiramos Para aquellos que consumen el atún en lata pues hay maneras de ahorrarnos al tener que tirarlas Y hacer cosas bien padres para nosotros o para regalar Lo único que necesitamos es, primero que nada ganas Segundo, aquí les dejo los materiales Hoy no traigo lupa ni traigo moñito Pero traigo muchas ganas de decirles que es muy importante reutilizar Muy muy importante No nada más porque ustedes no van a estar teniendo que comprar otras cosas Sino porque van a tener cosas únicas Además de que van a estar ahorrando espacio en los rellenos editarios Que es donde se pone toda la basura Entonces imagínense Che, ahí está llorando, perdón Es que me está viendo, quiere entrar La metemos Como pueden ver está como loca No se puede controlar esta niña Bueno, ahora sí El punto aquí es que ustedes ven la diferencia de ir a comprar algo Tenerlo en nuestras manos, usarlo Es muy diferente a hacer algo nosotros mismos Que es bien fácil, de verdad no vamos a tardar ni 5 minutos Y también pues es algo que nadie más va a tener Además puede servir de convivencia si lo haces con alguien Con tu novio, con tu novia, con tu amigo, con tu mamá, con tu papá, con tu hermano Como casi todo lo de mi casa es de madera Cuando pongo un vaso con agua o con lo que sea O una lata o una botella, lo que sea Y está fría Pues el mismo frío hace que sude la botella o el vaso, lo que sea Y suelta agua y esta agua pues mancha, deja una mancha en la madera Y bueno, vamos a empezar Tenemos nuestra lata de tún Lo que vamos a hacer es quitarle esta cosa Que es papel Que igual es también Lo ponemos en nuestra bosa de papel o cartón o que haya Y se puede reciclar Obviamente yo cuando dejé de usar esta lata Pues lavé la lata Imagínense oliendo a tún pues quedas como Vamos a poner resistol en las partes de adentro Para que esta tela se pueda pegar En mi caso voy a usar este Se me hace que pega muy bien Y además dura mucho Entonces creo que es lo mejor para hacer esto Solo dejamos secar tantito Si queremos usarlo al revés También funciona Una vez que ya esté pegado podemos usarlo así Y nos ahorramos el que el vaso pueda caerse Y si lo usamos así Lo más padre de ponerlo así es que podemos esconder nueces ¡Nueces! ¿Te gustó Shady? Sí mamá, me gusta mucho Así que ya saben Si quieren tener algo único en su casa Que le van a dar muy buen uso Y muy bonito para ustedes Es algo que la verdad sí les va a funcionar bastante Y más para aquellos que han recibido regaños De que ¡Ay! Dejaste el vaso mojado en la madera Se va a hinchar Ya no más señores, ya no más No más regaños No más basura Y bienvenida a la originalidad Y la reutilización con esto Muy funcional Muy bonito Y estás contribuyendo A hacer una mejora para el planeta Si te gustó el video Puedes suscribirte Puedes darle like Yo seguiré haciendo videos De hecho esta semana voy a subir otro Porque la semana pasada no tuve tiempo de hacer ninguno Entonces no subí Si hacen esto en su casa Por favor mándenmelo para verlo Y darle retweet Y hacer que a la gente se dé cuenta De que sí está muy divertido Y sirve demasiado Nos vemos hasta la próxima Terricolas Gracias por verme Adiós Gracias por verme